Buenas noches, profesor. Vamos a exponer el tema de inmunopatogénesis de la infección femenina versus masculina por neiseria gonadarrea, o también llamada sufro gonadarrea en tiempos de la vida. Siguiente. Luego vamos a aplicar los siguientes temas a continuación. Siguiente. Comenzamos con la referencia que dice que alrededor de 78 millones de personas se contagian de esta enfermedad en el mundo cada año. Y este artículo del Reino Unido menciona que habían detectado a un paciente con el peor caso de super gonadarrea y sin embargo este paciente no respondía a antibióticos tradicionales. Siguiente. Comenzando con la introducción del tema, vamos a tener en cuenta que la gonadarrea va a ser una enfermedad que va a ser causada por la bacteria llamada neiseria gonadarrea. Esta enfermedad va a ser transmitida tanto por transmisiones sexuales y va a afectar de la misma igualdad tanto a mujeres como a hombres. Y voy a presentar en cuanto a sus manifestaciones clínicas, una secreción genital espesa de color verde o amarillo, dolor al orinar, sangrado entre los periodos menstruales en el caso de los peces. Siguiente. Hablando sobre la estructura que presenta la neiseria gonadarrea, esto va a ser una bacteria gram negativa que va a medir entre 0.6 a 1 micro de diámetros. Va a presentar una envoltura celular, una membrana citoplasmática, la cual va a estar en un espacio periplasmático que contiene la pared celular del vértigo vulcán. Y también va a presentar una membrana externa que contiene lipolisacarios. Además, va a presentar lo que es el pilus tipo 4, que es una fibra larga y delgada. Esta va a estar compuesta por lo que es la pilina. Entonces, este pilus tipo 4 también va a requerir lo que es un aparato de ensamblaje con la finalidad de producir lo que es la fibra en el exterior de toda la celda. También, otra estructura presente va a ser lo que es las proteínas OPA. Y esas proteínas son integrales de membrana externa. Y se menciona que cada aslado de neiseria gonadarrea va a aportar 11 genes de OPA. Y esta expresión va por eventos que van a activar o desactivar la expresión de cada gen OPA. Entonces, también otra estructura es la porina, que va a estar localizada también en la membrana externa. Va a permitir que pequeñas moléculas puedan ingresar al citoplasma. Y también va a generar que las proteínas modificables por reducción se asocien al porpe y provoca anticuerpos que van a bloquear la unión también de anticuerpos antiporpe. Siguiente. En cuanto a la infección general por lo que es la neiseria gonadarrea, tenemos en primer lugar que los macrófagos tisulares van a ser las primeras células con las que se van a encontrar esas bacterias. Lo primero que se va a dar es la adhesión inicial de la neiseria gonadarrea al epitelio tipo 4. Y luego proteínas de OPA para su adhesión más íntima. Asimismo, van a invadir los tejidos subyacentes a través de la membrana. Van a generar la liberación de fragmentos de péptido glucano en las vesículas de membrana externa y los poligolisacarios. Asimismo, como activando los receptores tipo total. Esta señalización va a generar una respuesta de estimulación bacteriana y esto va a generar las ginecinas y las citocinas, tanto la interlocina 1, 6, 8 y 7. Entonces van a producir leucocitos polimorfonucleares y van a ser las cuales las bacterias van a poder sobrevivir frente a estas pagocitosis y tanto a factores antibacterianos liberados durante todo el proceso de la desgranulación o la anetosis. Entonces vamos a ver que esta bacteria va a tener muchas formas de prevenir la destrucción del complemento por el complejo de ataque de membrana. Uno de los ejemplos es el LOS que puede modificarse con ácido siólico cuando el hueso suministra lo que es el sustrato precursor. Siguiente. Finalmente, voy a explicarles sobre la respuesta inmune a GS. Aquí vamos a ver que las GS van a interactuar con diferentes células, tanto como va a gustar lo que son las adhesinas tipo 4 y proteínas asociadas a la opacidad, con la finalidad de poder interactuar a las células epiteriales. Las funciones de varias estructuras de superficie GS, como las proteínas asociadas a la opacidad, el filo tipo 4, el polisacárido, la porina, todo van a permitir la adherencia, la invasión y la señalización de las células. Va a haber una mezcla de GS con expresión de variedad de proteína OPA y también lo que es el factor TFP, y esas proteínas OPA van a interactuar con el SECAM en las células epiteriales e inmunitarias tanto del WESPET para lo que es incluir lo que es la adherencia, la internalización y la señalización. Los PRR van a estar en las células inmunitarias epiteriales, van a reconocer los PAM y van a presentar lo que es en la superficie el GS. Asimismo, la envoltura de la célula GS va a albergar lo que es estos factores que afectan la respuesta del WESPET a la infección. Vamos a observar las células epiteriales cervicales que responden a GS a través de la estimulación del TLR2. Y finalmente, las probinas GS y otras lipoproteínas estimulan la TLR2 para activar lo que es la producción de citocinas inflamatorias impulsadas por lo que es el NFKB. Siguiente. Bueno, continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre las redes reguladoras. Bueno, para adaptarse a un entorno urogenital rectal y orofaringeo cambiante durante la infección de Neisseria gonoreoea tiene moderadamente pocas redes reguladoras. Tiene reguladores que responden específicamente a la disponibilidad de metales, péptidos antimicrobianos, disponibilidad de oxígeno, estrés de la membrana y plegamiento incorrecto de proteínas. Estos sistemas a menudo se superponen particularmente en el nivel de disponibilidad de hierro y oxígeno y se sabe que el regulador transcripcional MPER reprime al represor del operón de la bomba FG antimicrobiano con las sillas MTR-méscula, ambos reguladores mediante la salida de péptidos antimicrobianos. El sistema regulador de dos componentes compuestos por el sensor de la histidimina quinasa y el regulador de la respuesta responde a las perturbaciones de la membrana y controla la homeostasis de ésta. Y también el sensor de oxígeno fumarato y las proteínas reguladoras de reducción nitrato responde a las concentraciones de oxígeno que contribuye a la regulación de los genes que codifican la nitrito reductasa que contiene este cobre y la subunidad B de oxígeno nítrico que es la reductasa con sus siglas NORP que controlan el sistema de desnitrificación requerido para los aneróbicos, o sea, la respiración. Bueno, la proteína reguladora de la absorción férrica de regulación perdón, del regulador maestro de respuestas del hierro responde a los niveles fructantes de hierro y controla la homeostasis del hierro también y en condiciones de abundancia y falta cuando carece de hierro. Bueno, y el represor sensible de peróxido con sus siglas P, E, R responde a los niveles de fructantes del zinc y del manganés. Siguiente. Bueno, acá tenemos la aniseria GONO-RO-EAE evale y modula los sistemas inmunitarios innatos y adaptativos. Bueno, en la figura podemos ver que durante la infección la aniseria puede activar tanto la vida alternativa como la clasica de complemento. Esto se une a las proteínas del complemento para prevenir la oxigenación y la muerte por los complejos de ataques de la membrana y se alila su lipoligosacárido con las siglas LUS para esconderse del sistema del complemento. Bueno, esto se une al factor H del huésped y a la proteína de unión a la C4B, como es conocida también la C4BP y se vuelve resistente al suero al presentarse como propia y proteger el reconocimiento del complemento. Esto también se une al receptor del complemento CR3 y de la vía alternativa del complemento del receptor 3B, que es un proceso que se cree que ayuda a la invasión de las células epiteliales. Y por último, esto también se une a la C3B a través de los lípidos A, el suero inactivando rápidamente la C3B mediante la convención inducida por el factor 3B. Siguiente. Ya, bueno. Podemos ver en la imagen superior a la manisqueda la gonorrodea es capaz de sobrevivir alrededor de macrófagos y neutrófilos durante la infección y modula las propiedades de activación inmunitaria de las células dendríticas. En macrófagos, la neceria es capaz de sobrevivir dentro de los fagosomas y modular la apoptosis y la producción de citocinas inflamatorias. La bacteria polariza el macrófago, lo que da como resultado a macrófagos que son menos capaces de activar las células T y de manera similar los CD expuestos a gondoleo A son menos capaces de estimular la proliferación de las células T. Y por último tenemos la imagen C que está en la parte inferior que nos dice que la infección por la neceria no genera memoria inmunológica o sea debido a la capacidad de que varía antigenéticamente y de fase de estructura superficiales incluyendo la pila de tipo 4, proteínas de opacidad o pilos como ya mi compañero lo había mencionado anteriormente y además la gondoropeae modula la respuesta inmunitaria adaptativa suprimiendo la proliferación de las células T y la activación posterior al influir la producción de las citocinas y eso sería todo. Gracias. A continuación les voy a hablar acerca de la infección genital tanto femenina y masculina debido a una debido a neceria gonorrea. En el caso de la infección femenina tenemos que en caso de la gonorrea sea sintomática esta va a ocasionar lo que es la cervicitis mientras que si esta no es tratada va a ocasionar la enfermedad inflamatoria pélvica. El gonococo principalmente va a actuar a nivel de esta región que corresponde al endocérvix el cual es la transición entre el tracto femenino reproductivo superior al inferior. Es aquí donde justamente va a haber un cambio a nivel epitelial de manera que en el FRT inferior tenemos la presencia de un epitelio escamoso multilaminal mientras que en el FRT superior tenemos un epitelio cilíndrico simple. Este se va a encontrar recubierto por una mucosa justamente la mucosa cervical la cual va a estar contenida los CAMPS los cuales son los péptidos antimicrobianos cationicos los cuales son altamente bactericidas sin embargo el gonococo va a poder sobrevivir en este ambiente corrosivo debido a los componentes que tienen su sistema regulador que son el MIS-R y el MIS-S los cuales van a fomentar justamente la expresión de los genes que van a velar por la integridad de su cápsula en sí de manera que este va a poder extender el periodo de la infección como también va a tener la facilidad de colonizarse más rápido de manera que en caso la infección ascienda al FRT superior se van a liberar diversas citoquinas y metaloproteinazas de manera que van a generar un daño epitelial aparte del cambio epitelial que va a haber en esta región también tenemos el cambio de microbiota considerándose estéril en la zona del FRT superior mientras que va a ser residente en el FRT inferior como también la expresión de los patrones de reconocimiento los cuales van a ser abundantes a nivel del FRT superior como también la frecuencia de las células miloides en caso de la inflamación neutrofílica y el daño epitelial en respuesta al gonococo en el caso del FRT superior tenemos que si en este caso el tratamiento ha sido ineficiente o en un punto ni siquiera se llegó a tratar la expresión de la inflamación va a ser mucho más intensa de manera que va a haber un aumento con respecto al PRR y a las células miloides entonces las células ciliadas como podemos observar aquí que justamente recubren las trompas de palopio van a morir lo cual va a ocasionar que se disminuya la motilidad en esta zona y va a haber una cicatrización de manera que va a ser más propensa a la mujer a tener un riesgo a sufrir un embarazo ectópico como también infertilidad entonces tenemos que el gonococo principalmente va a estimular los mediadores proinflamatorios que son el factor de necrosis tumoral alfa la enteroquina 1 beta y la enteroquina 8 en el caso de la infección masculina por neisseria gonorrea tenemos que si es sintomática va a ocasionar una subretritis y si no es tratada va a evolucionar epidemitis podemos observar aquí como el gonococo se va a adherir a las células epiteliales de la mucosa cervical mediante su pilí de tipo número 4 este va a colonizar y va a generar una invasión a nivel de este epitelio y tiene la propiedad de generar transitosis que va a atravesar prácticamente la primera barrera de contrainfección y mediante este va a liberar peptidoglucanos como también los LOS y las vesículas los OMB entonces en cuanto a las manifestaciones clínicas tenemos aquí una tabla que diferencia entre los hombres y las mujeres tanto a nivel de la uretra los hombres van a presentar uretritis y en el caso de las mujeres la uretra tenemos el síndrome uretral agudo como también hemos visto a nivel del cervix la cervicitis en las imágenes podemos observar por ejemplo la epidemitis testicular lo cual es caracterizada por esta hinchación a nivel de los testículos un dolor y un aumento a nivel de la mucción como también tenemos presencia en sangre en orina en ambos y justamente en ambos también tenemos la presencia de estas secreciones purulentas que caracterizan la infección debido a la acumulación de neutrófilos aquí podemos observar también una tabla con respecto a las infecciones genitales el sitio primario de infección en los hombres va a ser la uretra mientras que en las mujeres va a ser el endocérvix el inicio de síntomas podemos ver que es variado en varones de 2 a 7 días mientras que en mujeres es de 5 a 10 días claro está post infección en cuanto a la extensión tenemos que en el caso de los varones la local puede conllevar tanto a epidemitis o también una prostatitis en cambio en lo que es las mujeres si va hacia vía ascendente puede conllevar ya sea una selpingitis o también una enfermedad inflamatoria pélvica bueno vamos a continuar con la resistencia antimicrobiana siguiente por favor en sí distintas cepas de Niseregonerae han desarrollado diferentes mecanismos de resistencia al inhibir la muerte básicamente por todas las clases principales de antimicrobianos en este caso básicamente lo que podemos resaltar es que existen diferentes métodos por las cuales se ha dado esta tal vez mecanismo resistencia tenemos la mutación del receptor o también básicamente el sitio blanco en la que actúan el fármaco cambia y esto impide la vinculación también tenemos la modificación del antimicrobiano es decir cuando las mismas cepas producen una enzima que modifica o inactiva al antimicrobiano también puede producirse por una expulsión básicamente del antimicrobiano ya que algunas bacterias básicamente son capaces de rechazar en sí los antimicrobianos los expulsan pero también tenemos la impermeabilidad básicamente de la bacteria en este caso la bacteria puede cerrar las porinas que presenta a nivel de superficie y el antimicrobiano no puede penetrar en la bacteria también tenemos con referente a la cronología básicamente a lo largo de la historia humana el desarrollo de antimicrobianos está muy bien enlazado con la historia de la lisera gonorrae y en este caso en 1930 hablamos por ejemplo de la primera antimicrobicida que es la sulfonamidas y que ha adquirido diferentes también mecanismos de resistencia ya que de otra forma la bacteria evita la muerte y los principales en sí determinantes de esta resistencia tenemos la proteína transpeptidasa de non-apeniciclina 2 y la bomba de salida que está compuesta por tres complementos tres compuestos y también su represor regulador que es el MTRR y también la propia porina la porina B siguiente por favor con referente básicamente a estos antimicrobicidas tenemos que resaltar a las sulfonamidas que estos antimicrobianos básicamente funcionan es compitiendo con el ácido P-aminovenzoico que se va a unir a la enzima de hidroperato pero atosintasa entonces previene básicamente mediante este modo la síntesis de ADN pero las mutaciones del FOLP van a que codifican básicamente este sima modifican y de esa forma alteran en este caso el diana de estas azofaminamidas por eso es que se da la resistencia y por eso habitualmente ya no se utiliza en el tratamiento tenemos las beta-lactámicos en este caso inhiben la transpeptidación también en las etapas finales en este caso la síntesis del clitodoglucano y dentro de este grupo también básicamente tenemos a las penicilinas a las afolforinas a los monobactamicos y a las verpenermes que básicamente estos antimicrobianos ocupan las proteínas de unión a la penicilina entonces básicamente catalizan los enlaces cruzados para la producción de las hembras de glucano o peptidoglucano básicamente el diana es el PPP2 y en este caso cuando se produce una modificación a nivel de las fibras de peptidoglucano es que hay menos susceptibilidades tan de microbiano también tenemos los aminoglucocídicos en este caso son básicamente se van a unir a los ribosomas bacterianos a la subunidad 30S y de esa forma es que van a inhibir la síntesis proteica por parte de la bacteria y en este caso mutaciones básicamente en la subunidad 16S y la proteína ribosomal 30S causan también esa resistencia también tenemos las tetraciclinas en este caso estas interfieren en la síntesis proteica pero la resistencia básicamente a este fármaco está referido a una mutación en el regulador de la bomba de salida la MRTR y también referente a mutaciones a nivel de la purina es decir impiden lo que es el ingreso de este antimicrobiano con las quiloquinonas quiloquinolonas este interfiere básicamente en el metabolismo del ADN alterando a lo que es la girasa y la topisomerasa pero cuando se alteran los fines que codifican a estas proteínas es que se da también la resistencia los macróligos y las asálidas que también actúan uniendo a la subunidad 50S pero inhiben básicamente el alargamiento de las cadenas optínicas pero cuando se va a producir su salida básicamente por este complejo de bomba de salida también regulado por el MRTR y también otro complejo de salida el MEF y van a alterar de su forma van a producir resistencia siguiente por favor básicamente esta figura lo que nos muestra es que la barra básicamente nos indica que con el tiempo se han desarrollado diferentes tipos de terapias antimicrobianas que en este caso en cada tiempo ha surgido una resistencia y básicamente ha producido una gran preocupación ya durante las últimas décadas ya que la resistencia básicamente a citromicina y la disminución a la susceptibilidad básicamente a la ceftriaxona es que era la última opción básicamente en la terapia de la anisera gonorrae siguiente por favor con referente a la actualidad tenemos que los fármacos en sí hay fracasos resistentes a los tratamientos de última línea que básicamente eran las cefalosporinas y los betalactámicos y esto ha llevado al relieve entonces que la anisera gonorrae tiene una gran potencia o resistencia en este caso ha desarrollado muchos mecanismos de resistencia y se le ha llegado a denominar como una separbacteria o una super gonorrea y que es resistente a antibacterianos básicamente lo último que se sabe con el desarrollo de fármacos tenemos el desarrollo de la soliflodacina que es desarrollado por la Sociedad Mundial de Investigación de Desarrollo de Antibióticos y esto es en apoyo con el Reino Unido pero básicamente esto es en base a investigaciones anteriores que ya habían demostrado que era efectivo ante la gonorrea pero común las causas básicamente a ello es que ha habido un exceso de prescripción o de consumo de antimicrobianos también tenemos que la anisera gonorrea es capaz de captar ADN de diferentes cepas al nivel de su ciclo de vida o de otras bacterias incluso de diferente género a ella y va a producir mediante transformación o conjugación lo que es el acoplamiento de material genómico a su ADN o también ciertas transferencias de plásmidos y hay una gran variedad de resistencias que solo puede encontrarse en una sola bacteria Siguiente por favor Con referente al cultivo bueno básicamente se obtiene la muestra este mediante hisopos estériles se transporta básicamente son la temperatura ambiente y en sí el medio de cultivo selectivo se puede decir no selectivo utilizado es el agar chocolate y luego de ello se hace un subcultivo en Taller Taller Martin que es básicamente un medio de cultivo de selectivo más bien y es para básicamente para tratamiento de muestras clínicas con referente a un diagnóstico rápido en el flujo grama los que nos presentan es básicamente la tensión grama el azul de melitileno que nos permite ver en este caso la presentación de esta bacteria como células en granos de café tenemos a lo que es el método de la superol catalasa que utilizan básicamente el peroxido de hidrógeno y esto nos permite ver que en esta anisera reacciona de forma explosiva como una especie de burbujas ante estos reactivos y la resistencia a colicistequina que básicamente nos permite hacer un antibiograma ante diferentes antimicrobianos y lo último que se ha desarrollado básicamente es la técnica de ampliación de ácidos nucleicos que es más sensible y más específico Siguiente por favor Bueno rápidamente con el caso clínico tenemos un varón de 23 años actualmente soltero el cual sale de una relación recientemente contamos de que este es bisexual mesero en un club nocturno y inicia su cuadro con más que nada polaquiria el cual quiere decir que es una necesidad de orinar muchas veces en pequeñas cantidades o cantidades mínimas a la normal disubria la cual nos quiere decir que este presenta molestias al orinar ardor en el medato urinario y secreción puruleta abundante bueno tenemos una pequeña tabla donde nos puede mostrar el cuadro clínico que este ha llevado ya mencionamos desde el inicio entonces hablamos del cuarto día donde este presenta atralgias más que en la zona de codos y articulaciones de los dedos en el enriquecimiento sinovial y periarticular al igual que en el quinto día este ya presenta fiebre y algunas pápulas más que nada enrojecidas en la piel se contarían 12 de estas y las cuales aparecerían más que nada en la zona de los dedos de las manos para terminar también se menciona que estas pústulas evolucionarían a una serie de necrosis con ciertos grados de hemorragia en la zona de los dedos donde mencioné al igual que en la exploración física se puede ver secreción uretral opaca con un líquido entre con la secreción entre un color blanquecino y amarillento la cual más que nada se incrementa al momento de ordeñar a nivel de la uretra bueno al séptimo día este presentaría dolor intensificado en las articulaciones más que nada en la zona metacarpofalángicas interfalángicas y las muñecas al igual que este proceso en la zona de la rodilla habría un derrame de nivel sinovial prevalente en la rodilla izquierda lo cual procedería a una interna a una hospitalización inmediata entonces como los antecedentes el paciente nos relata que este ha tenido purgaciones con anterioridad presentó crestas del pene estas tratadas por personal un médico general y un dato que quizá podríamos poner un dato de relevancia podría ser que este presentó un tiempo diagnóstico o sea ya fue diagnosticado con VIH positivo bueno también nos cuenta que este no usa condones o en otras palabras preservativos antes del coito y cuatro días antes tuvo coito con una pareja femenina una pareja femenina y con la novia habitual hace 15 días de igual forma tuvo coito con ella siguiente PPT entonces ya hay que destacar de que más que nada estas manifestaciones se presentaron de igual forma a nivel genital y extra genital por ejemplo la rodilla contaría con una temperatura aproximada de 37.9 grados se hicieron cero pruebas en las cuales más que nada indicadas para el virus hepatitis B y C las cuales fueron descartadas pero en una prueba para el líquido articular este daría positivo a neisseria gonorrhea bueno no hubo problemas a nivel cardíaco ni a nivel neurológico tampoco se presentaron estas manifestaciones entonces podríamos hablar de un diagnóstico diferencial normalmente cuando nosotros hablamos de una uretritis en varones podríamos asociarlo un poco a la trillonoa vaginalis o la cándida albicans pero acá hay algo en lo que podemos incidir pues si este presenta un tipo de incubación más largo en contraste con la gonorrhea clásica que mencionamos o tiene inicios menos agudos al igual de presentación de presentaciones escasas de moco en estas zonas podríamos decir de que bueno podríamos diferenciar un poco de la sintomatología pero claramente tendríamos que hacer unos estudios en laboratorio para saber de qué se trata entonces en algunos casos nos menciona de que también podría haber co-infecciones con la clamida trachomatis lo cual podríamos tomar con relevancia entonces en la tabla podemos ver cómo recolectar una muestra nos dan a conocer cómo podemos recolectar una muestra entonces por ejemplo si este paciente tiene uretritis lo mejor sería pedir una muestra a nivel uretral urinaria o si tiene cervicitix una muestra a nivel cervical o vaginal entonces en caso de que sea uretral habría dos formas uno si es que hay una descarga constante lo mejor sería retirar o sea extraer esa zona sin invasión pero si hay una descarga o por ejemplo en este caso si hay disuria lo que podemos mencionar lo recomendable es que comprimamos el meato urinario verticalmente y esto sería de tal forma en que la uretra va a tender a abrirse en la zona distal entonces tendremos que ingresar una torunda en muchos casos no se recomienda el algodón pues los gonococos vamos a decir que son especiales son sumamente sensibles y bueno si es que ingresamos esto a la hora de cultivarlos habría un cierto impedimiento para su crecimiento al igual que las torundas que son ingresadas bueno esta más que nada tiene que raspar la zona y bueno llevarla para para su cultivo más que nada destacar que la uretra del varón es más larga que el de la mujer por este caso de 3 a 4 centímetros y el de la mujer de 1 a 2 centímetros ya con lo extraído se rota se retira y se lleva a cultivo entonces si es que la muestra es urinaria que podemos decir acá más que nada van a ser aproximadamente de 10 a 15 mililitros de orina en los cuales esto debe ser tomado 2 horas previas a la recolección más que nada puede ser usado en varones sintomáticos y mencionar una prueba importante las cervicales que más que nada van a enfocar las mujeres se usa una espécula en la vagina con la cual podremos localizar el cervix e insertar una torunda al canal endocervical más que nada haremos un raspado en esta zona y vamos a dejar la torunda de unos 10 a 30 segundos para que esta pueda absorber las secreciones y podamos llevarla a un cultivo gran más que nada esto se usaría en mujeres jóvenes y adultas pero en niñas no se recomienda mucho sino la vaginal es básicamente muy similar a la uretral diferenciando más que nada de que bueno más que nada vamos a insertar la torunda en la zona posterior a la vagina y seguiría el mismo procedimiento de la uretral las últimas son más adecuadas para el cultivo ya que no son tan frecuentes como digamos y bueno y bueno estas van a ser zonas más contaminadas para destacar entonces como tratamiento el enfermo fue tratado con ceftriaxona en este caso dos gramos a nivel intravenosa cada 12 horas por 10 días bueno para este caso se tuvo que localizar y entrevistar los dos contactos sexuales más que nada por separado ya por por discreción y otras y otras causas entonces la pareja habitual con la que tuvo sexos de 15 días dio negativo en el cultivo cérvico uretral pero la pareja con la que tuvo contacto reciente dio cervicitis mucopurulenta entonces se produjo una tinición gran donde se observaron neutrófilos polimorfos nucleares al igual de diplococos gran negativos entonces esta cepa de la nexera gonorrea sería se evidenció mediante un antibiograma que sería resistencia a penicilina sulfatina y espectiomecitina bueno más que nada destacar de que en algunos casos esta gonorrea puede ser resistente a la penicilina e incluso podríamos tratar a la co-infracción si es que hubiera pues esta tiene prevalencia en 50% de los casos con doxicicla doxiciclina en este caso 100 miligramos bioral por dos veces diarias y en otros casos si es que este es de cierta forma tiene contraindicación en el paciente podríamos usar acidromicina en este caso un gramo intramuscular entonces pasamos a la siguiente PPT para terminar si hubo algo que me llamó la atención es que este paciente había presentado VIH fue diagnosticado con VIH lo que podríamos decir en este estudio es de que la infección con gonoscocica o sea la infección por gonorrea podría aumentar de cierta forma la transmisión de VIH tipo 1 en este caso si hablamos de una pareja infectada esta podría aumentar de cierta forma la eliminación de VIH tipo 1 básicamente por un daño en la integridad epitelial y bueno en una persona sana esta podría más que nada este mediante los procesos inflamatorios atraer a la célula TCD4 positivos para promover una replicación en el VIH tipo 1 entonces en la primera figura tenemos una infección ya de una persona que ya contaba con VIH en este caso se infecta con la gonorrea donde básicamente va a haber como tal una respuesta exuberante por la parte de los neutrófilos los cuales le van a presentar obviamente citoquinas y quimiocinas proinflamatorias entonces esto va a hacer que haya un reclutamiento de las células TCD4 infectadas las cuales como dije van a estar ya infectadas por el VIH y los cuales van a liberar de cierta forma virones al microambiente en esta zona entonces al igual de atraer estas células TCD4 infectadas va a ser de cierta forma que los macrófagos y las células tendríticas puedan absorber también a este virus y presentarla a otras células TCD4 que no estén infectadas lo cual va a aumentar de cierta forma la replicación y la propagación de este virus VIH tipo 1 entonces para terminar el siguiente cuadro esta persona ya contaba ya con el VIH y se infectó con el gonococo básicamente por la por las inflamaciones y las combinaciones a nivel de la barrera epitelial va a generar un aumento de la inflamación entonces en este caso las células dendríticas y bueno entre otros los macrófagos van a bueno los macrófagos más que nada van a proxitoquinas y quimiocinas proinflamatorias las cuales van a activar simultáneamente a las células TCD4 y bueno de cierta forma incrementando la carga viral del VIH con esto estaría terminando las conclusiones serían estas y nuestra bibliografía muchas gracias gracias